En esta guía, aprenderá a cómo crear una solicitud al manejador de tareas por el botón de soporte. En el campo Usuario. Introduzca su correo electrónico. En este ejemplo, introduzca demo arroba wdw.com. Haga clic en el campo Contraseña. Introduzca su contraseña. En este ejemplo, introduzca demo1234. Haga clic en el botón Iniciar sesión. Haga clic en el botón Soporte. Haga clic en el campo Descripción. Introduzca el mensaje o tarea que desea enviar al manejador de tareas. En este ejemplo, introduzca ayuda con el reporte de marcas. Haga clic en el botón Enviar. Felicidades. Ha completado la guía para crear solicitud al manejador de tareas por el botón de soporte. Si se siente preparado para medir su conocimiento, realice esta utilizando Knowit. Recuerde que puede utilizar SeeIt y TryIt si necesita práctica adicional. Fin de procedimiento. ¡Haga clic en el botón Iniciar sesiones! ¡Haga clic en el botón Iniciar sesiones! ¡Haga clic en el botón Iniciar sesiones! ¡Haga clic en el botón Iniciar sesiones!